Música Creo que después de 10 años estoy listo porque ya me cansé Me cansé de ocultar cosas de vivir una mentira Me has enseñado que ser un hijo de puta como eres es lo que no quiero ser No lo hablé con nadie Me daba pena De verdad me sentía como una basura como un chicle en el piso, así, sin valor Y no sé, yo creo que también por eso, pues nunca han estado bien mis relaciones En el amor no me ha ido bien Te digo, mi relación más larga fueron 8 meses y me ponía el cuerno y todo así entonces no, era así como feo Me imagino que tú también tienes así como tus historias Es que yo tuve relaciones muy largas entonces fueron más bien como no sé, es distinto O sea, sí también me ha pasado que salí con gente que solo es como pasajera pero sin duda contigo es distinto Eso espero Bueno, lo haces ¿Pero por qué crees que no te ha ido bien? Creo que influye hasta cierto punto en mi carácter Soy enojón Me gusta que las cosas se hagan como a mi manera Aparte ya te lo dije me gustan mucho tus ojos y tu sonrisa me pareces como bien No te ves que seas una persona mala sin ser No, no soy malo Soy enojón No sé No sé Yo quiero estar contigo No sé qué vaya a pasar pero no quiero ser una decepción no seas un hecho No quieres ser una decepción y sé que no vas a ser pero justo por eso te digo que con calma para que me conozcas para que te conozca para que sepas lo que te molesta y que sepas lo que me molesta y que veas que no siempre soy lindo como a lo mejor pintas Van a decir que nos vestimos de hermanitos re igual ¿O quieres que me lleve otra? ¿Te sientes incómodo? ¿Que vayamos igual? Pues no sé nunca lo había hecho me siento raro ¿Me la quita entonces? ¿Quieres que me cambie? No sé como te quiera Te pregunto ¿Qué es mi cambie? ¿No me pongo esto? Pues no sé cómo te quiero decir tú Pues tú baby yo no me siento incómodo pero no sé tú pero no sé tú ¿Dónde? Ahí mira Cuatro ¡Oh! ¡Doble! Era cuestión de que aprendiera Sí porque ya la cáscara ya está cocida ¿Pero no comemos la cáscara? No pero ya están muy ya nada más falta que tengamos el ¡Triuuu! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Bien lindo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy ayudado! ¿Cambio mucho como las fotos a mi? ¡Pues no! Yo lo veo igual ¿Sí? ¿Sí? Yo lo veo como muy íntegra como si ya nos conociéramos de mucho tiempo Es bien lindo eso me gusta mucho de... Yo cuando empezamos a salir las primeras veces yo decía no es posible que tengamos como tan como tanta química como Exacto Sí, aparte se ve que te cuida Mucho Es bien lindo Eso de que le guste Selena Gómez no lo puedo perdonar Sinceramente eso voy a considerarlo para que pueda entrar en la familia que voy a empezar a educar un poco su oído musical No, es imposible Ya escuché una vez mi lista de reproducción y me dijo ¿Puedo ponerle y diga Ok Ya, yo ya no me acordaba Yo estaba tranquilo ¿Qué te dijo tu mamá? Pues que ella estaba ansiosa Ay, no le llevo nada a tu mamá hasta ahorita reaccioné Ya te voy a decir con que cuides a mi querubino ¿A poco tú estabas planeando qué le ibas a decir a mi mamá cuando lo conocí? No, yo tenía muchísimas nervias Es nada hasta tengo que confesar algo cuando llegué cuando llegué a la cafetería pero como no te vi y solo vi que estaba supuse era tu mamá entonces me fui caminando a la esquina y te marqué ay, es que me pasé para que salieras Ah, mira qué bonito entonces desde el principio mentiras, mentiras y nada más Pacho, vámonos para aquí como la gente ¿Dónde vamos? ¿Hace cuenta de esto? ¿Hace cuenta de esto? ¿Pero enorme? ¿Pero es caro? ¿Pero es caro? Sí, exacto Y aunque tenemos poco tiempo prácticamente de salir yo lo quiero mucho le da pena y sé que le da pena contigo pero sí, creía que ya lo conocieras también lo quiero mucho y tú me conoces ya sabes cuánto tiempo tenía sin conocer a alguien pero Eric es totalmente distinto y es responsable y es buena persona y su familia es muy linda y tiene valores y es muy educado y es trabajador luchón y me quiero Por ejemplo, a ti no te conocía pero hace cuenta que ya te empezaba a tener un aprecio porque por medio de Rodolfo él me comunica me hace saber cómo eres y es como si ya te conociera y lo principal que si mi hijo te está aceptando y sabe la calidad de persona que eres y han recibido conmigo también Muchas gracias muchísimas gracias qué linda Muchas, muchas gracias muy linda muchas gracias de verdad y este y ahora estoy más más tranquila más contenta y más que ya te conocí ahora me siento mucho más tranquila que ya sé que tiene alguien muchas gracias sí pues ahí vamos a estar echándole ganas y cuidándolo muchas gracias y tú también cuídalo a él por supuesto escucha a tu madre sabia cuídame y mira si se porta mal yo le hablo yo te doy autorización de lo que sea ah bueno ok sí, sí, sí mucha gente dice no es que por ser hombre tienes que ser fuerte por hombre te tienes que aguantar no tienes que llorar no tienes que decir nada y cuando lo dices cuando te muestras indefenso o te muestras es vulnerable la gente no sabe qué hacer muchos se aprovechan muchos se asustan y mucha gente dice no pues no puedo y Erick está en la casa se fue con Rodolfo pero mejor mejor ni habla no habla nada pues es que esa manera de ser a veces debes no sé comprender llega ni ya llega y llegamos a la casa y se va y se acuesta y ya se va y al otro día como se desperta con sueño tampoco habla y ya en la noche como ya están cansados y fastidiados ya sabes cómo es bien pesado bueno yo sé que Erick obviamente no se abre así tanto con ustedes ¿no? a decir sus sentimientos y pues lo que siente ¿no? pero ¿tú crees que no todas esas actitudes que tengas porque a lo mejor le falte algo o no sea como completamente feliz? siempre ha sido igual yo luego trato de platicar con él pero así es que es difícil cuando las personas tienen un carácter fuerte y más siendo tu familia ¿no? no lo pelo ya no, no? no lo pelo ya no lo pelo ya no lo pelo ya Todo el día estamos aquí trabajando Todo el día estamos así Pero no rinde No rinde el dinero Pues ya sí Porque pues Ve, o sea, estamos aquí todo el día Estamos todos los días Y para nada más llevarnos así Poquitito de dinero Pues no, mejor hacemos otra cosa Y ganamos más Pues sí, a mí me iba mejor en la estética Pues sí Ahora no tengo nada de dinero Nada, nada Antes ya ves que podía hacer Sus cumpleaños, las cenas, todo Navidad Yo ya no tengo Sí, tenemos que hacer algo Vender otra cosa o Yo digo que las tortas Pues sí, pero no podemos vender tortas todo el día Ah, no Pues temprano Tampoco podemos obligar a la gente A que compren tortas Cuatro tortas cada una No Es que ya estamos llegando tardísimo Pues ustedes Yo me paro y yo estoy Ay, no, yo no Saúl, entonces Yo soy la primerita que me levanta Ya, Rodri Ya, Rodri ¿Cómo te fue? Bien Bien Muy bueno Y el pollo Se quedó lleno, no había ¿Qué? ¿Qué? Ya Pero esto es oscuro de todos modos, mira No No, te estoy obligando a que te lo lleves, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Mi hermano es una persona muy, muy complicada Tiene un carácter de la chingada A lo que recuerdo era un, pues un niño normal Que quería jugar De hecho le gustaba muchísimo la actuación Salíamos a jugar a la calle Jugábamos videojuegos Pues como niños normales Pero sí de unos años para acá Ha cambiado completamente nuestra relación Conforme fue avanzando el tiempo Fue como, se fue haciendo como que enojón Siento que Eric tiene mucho resentimiento Y mucho odio en su cabeza, en su cuerpo No sé exactamente hacia qué O hacia quién Pero él lo manifiesta con todos Él le decimos, vamos a comer Y se aparta Él no se une a nosotros Entonces yo siento feo Y me pongo a orar mucho Estoy tomando cursos Para que yo sepa cómo manejar la situación Que lo digo, ay, hay que se quede y que trabaje solo Pero no lo puedo dejar tampoco que trabaje solo Porque es muchísimo trabajo Pero sí, en eso es muy desesperante Lo que más recuerdo era que Eric y Saúl comenzaban a pelear Y era tanto ya el enojo de Eric al estar discutiendo Que sacaba un cuchillo de la cocina Y le decía Te voy a matar, pero ya con lágrimas Soy Eric, Ricardo Soy tu hijo Y estoy aquí para decirte todo lo que me gusta Pero en especial para decirte todo lo que no me gusta de ti Tengo mucho coraje Mucho resentimiento Mucho odio hacia ti Por lo que nos has hecho Por habernos dado la espalda cuando más te necesitamos Porque nos veas como tus enemigos y no como tus hijos Siempre estás a la defensiva Siempre enojado Siempre peleas Y nos da miedo hablar contigo Nos da miedo decirte algo Nos da miedo acercarnos Y siento feo porque eres mi papá Pero también me has enseñado mucho Me has enseñado que ser Un hijo de puta como eres Es lo que no quiero ser Tengo mucho coraje Por cómo trataste a mi mamá Que le pegaste Que le pegaste una vez estando Frente a nosotros Frente a mí Tengo coraje de que nos corrieras de tu casa Que nos dejaras sin nada Ok No puedo perdonarte Hola Porque además yo como que soy Me exijo mucho Quizás soy demasiado duro a veces conmigo mismo Mi padre cuando juzga mis cuadros Es muy severo Sí Muy severo O sea me dice No, eso no me gusta Yo no tuve una vida con mi papá Él Dejamos de vivir con él Cuando yo tenía ocho años ¿No? Y recientemente Te hablo de hace cinco años Lo volví a ver Después de mucho tiempo De años de no verlo Y él empieza a juzgar Ahora mis trabajos Digo Aquellos que le han gustado A mí eso me impresiona mucho ¿No? Pues ya El jueves Ya Ya Estoy muy emocionado La expectativa es grande Pero también me siento muy acompañado Por la gente que posó para mí Por todos ustedes Y como te decía Yo me siento halagado Contigo Y qué honor Ser parte de eso El que ustedes me hayan elegido Y que justo eso Que me dieras esa voz Es decir Nadie antes había posado Para mí de esa manera O sea Me pareció muy valiente Muy valiente Que además estuviera expuesto tu cuerpo Porque no tenías ropa Y me pareció muy elocuente La forma en como tú decidiste Trabajar tu foto Porque tenías La bandera de nuestro país En tus manos Con unas marnos amarradas Y aunque no se ve en la invitación Tus ojos vendados Porque esta sociedad Está siendo maltratada Y sí, efectivamente Yo me pregunto Cuántas personas No estarán pasando Por un problema similar Todos pasamos Por algún tipo de abuso Yo en su momento También pasé por un abuso Aunque yo era un niño Y también Me atreví a sacarlo Después de De muchas décadas Porque cuando yo Lo denuncié Ante los ojos Y los oídos De mi padre Lo que él hizo Fue pegarme Fue golpearme Porque se trató De su hermano Entonces Él decía Que yo estaba mintiendo Mucho Mucho tiempo Casi toda mi vida Me he sentido culpable Por este evento Y lo llevé guardado Y Pues ahora Ha sido también Muy liberador Y sanador Y sanador El poder Manifestar A través del arte Y lo maravilloso También De esta muestra Y que vengan Las personas Que posaron Para la colección Es que también Pueden Contarles Las historias Que hay detrás De cada obra Yo tengo Mi propia versión Y sin duda Es una versión Llena de significados Pero no hay como También platicar La otra cara De la moneda Con la persona Que se está exponiendo Al lienzo Así que bueno Gracias a cada uno De ustedes Por venir Y espero que disfruten Profundamente Esta muestra ¡Gracias! Gracias! Gracias. Hola. Estás maravilloso. Gracias. Eres un hombre maravilloso. Es una maravillosa pintura. Es un poco terrorífico, en realidad. Y los ojos vendados. Estuvo como atrapado y que aún no ha podido como liberarse al cien de eso. Ciento. Está padre, ¿no? Bien bonito, muy natural. Es que no sé mucho de arte, no sé cómo explicar, pero me gustó. Es una creación del artista. Gracias. ¿Cuándo? Mi nombre no sé. Claro que sí. ¿Es que? Sí. ¿Es que? Sí. 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 No. Ahora sí estamos muy flojos, amor. ¿Por qué? Ni hablamos. Muchas veces estamos bebés, ya. Sí. Sí. Es lo que te decía, cuando descansas como de más. Creo que no. Sí. 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 Esa es tu familia y hay cosas que no les quieres decir o que no estás listo para decirles. Creo que después de 10 años estoy listo porque ya me cansé. Me cansé de ocultar cosas, de vivir una mentira. ¡Oh! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡No! ¡Sí! ¡Ela! ¡No! ¡No, no, no, no! Mira allí, así va a quedar. ¿Qué? La foto grande. A ver. Pues es que el sábado estábamos ahí en el negocio. Íbamos a cerrar temprano y llega un chavo, ¿no? Entonces nos dice, buenas tardes, ya me acerco a la puerta y se levanta así la sudadera y saca la pistola. Ella se mete y dice, no, pues ya saben qué hacer. Denme celulares y dinero. Dice, ya los vi hace rato, entonces ya sé lo que tienen, denme todo. Pues me paré y le di luego, luego el mío. Y me pasé atrás de la vitrina que estaba ella ahí sola. Y le... ¿El tuyo el que acabas de comprar? Ajá, lo había comprado un día antes. A mi mamá le vio una esclava que traía y le dice, dame la esclava. Le quitó la esclava y el dinero. Ella se salió, jaló la puerta y nos dejó ahí. Ajá. Entonces pues yo me iba a salir luego, luego. Y mi mamá me dice, no, no te salgas, no sé qué. No te arriesgas más. Pero... ¿Qué tan se le da un balazo? Trae una pistolota, chollito, así y bien gruesa, gris. Yo también porque he pasado cosas muy feas. La gente es bien mala, de verdad. No pueden confiar tan fácil. No pueden confiar. Es que dice que él se paró en la mañana. Como... Él se acercó a la puerta para... Pues para abrir. Entonces que se asomó a la ventana. ¿David? Ajá. Que abrió el carro así todo caído. Pues ya que se asomó y pues sí que ya no traía llantas. De un lado se metieron un gato. Y del otro nada más pusieron una piedra y estaba hasta... ¿O sea le dejaron un gato puesto? Ajá. Está bueno con eso. Le vendamos el carro. Ay, hijos de daño. Ajá. Sí, hijos de su puta madre. Lo dejaron hasta el suelo. ¿Y David cómo está? Pues en la tarde iba así como raro, ¿no? Como triste con todo. Pues él dije, ¿por qué? Preocupado, enojado. Sí, pues dice que de por sí no tiene dinero, que todavía debe del carro. David para mí es mi papá. Él es la imagen paterna que tengo, porque pues él desde que estábamos chicos es el que ha visto por nosotros, el que nos ha apoyado, el que ha sido más mi papá que mi propio padre. Todo está muy tenso en mi familia. Mi mamá está enojada, yo estoy enojado y peleo con mi mamá, mis hermanos están preocupados. A mí me pongo a pensar que a lo mejor tantas trabas son por algo que a lo mejor no tengo que decirles o que tengo que esperar más o que tengo que planear bien cómo lo voy a hacer. La única realidad es que, pero no tanto es el que estábamos congelados. Más información el que estábamos congelados, te voy a cuento. Si estoy flaquito, pero, pero corre hasta la vista. Ven, pato. Ay, me está viendo bien fue con sus ojos. Ven, pato. Mira, ya se subió ahí a la piedra. Acá. Allá. Ah, cierto. Está bien bonita. Muah, muah. Muah, 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 muah. Uf. Ay. Muah, muah, muah. Juju. Te quiero mucho, baby. ¿Qué pasó? Se están peleando. Si. Juju. 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 Te dije que te fuéras a la casa. Wah. Juju. 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 Ay, pues. Juju. 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 años, el 27 de octubre, que ya es cuando es el Halloween, ¿no? Entonces nunca me gustaba que la gente fuera a mis fiestas disfrazados de muertos y así, ¿no? Entonces hacía fiestas en mi casa y pues nadie iba o iban disfrazados, entonces ya dejé de hacer fiestas. Hace 10 años, en mi cumpleaños, cuando cumplí 17 años, me fui a Zona Rosa. Fui y le dije a mis amigos que iba a estar en Zona Rosa. No llegó nadie, obviamente. Estuve ahí un rato y ya después tomé un taxi ya para regresarme a la casa, como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana. O sea, y le hice la parada, me subí y empezó a avanzar y así luego, luego en el primer semáforo, pues se orilló porque le hicieron la parada. Me dijo, no, es que es mi compadre y lo voy a llevar aquí adelante. Le dije, no, pero pues bueno, o sea, ya te hice yo la parada, ¿no? O sea, si lo pensabas llevar, no me subes. Le dije, bueno, no hay bronca, déjame aquí. Yo me voy en otro taxi. Entonces, cuando me voy a bajar, el señor que estaba arriba, afuera, se para en la puerta y no me deja bajar y este, el chofer, me hace así. Entonces, me pego en la cara y pues ya, me fui para atrás porque me, me, así como que me noqueo, no esperaba el golpe. Entonces, el otro señor se subió, se sube al taxi y se arranca. Y adelante se vuelve a parar y se sube a otra persona y me ponen una bolsa en la cabeza. Y pues yo pensé que me iban a saltar o algo, ¿no? Entonces yo les dije, no, pues es que no tengo dinero. O sea, traigo mi celular, traigo dinero, traigo 300 pesos y es todo lo que traigo. Me dijo, no, pues es que no queremos dinero. Entonces empezó a avanzar, avanzar, pero me iban pegando porque yo estaba bien desesperado y yo ya no sabía ni qué hacer. Tampoco me gusta mucho mi cumpleaños porque siempre llueve. Entonces yo, lo poco que alcanzaba a ver por la bolsa era el vidrio y así las gotitas de la lluvia. Y veía así las gotitas y veía luces de los carros, pero no reconocían dónde estaba. Entonces siguieron avanzando y avanzando y después de un buen de rato y que me fueron pegando y diciendo de cosas, se pararon en una calle, me pasan a otro carro y me acuestan en el asiento de atrás. Sabemos que te gustan los hombres y pues ahora te vas a chingar. Me quitaron el pantalón, entonces me agarraron de las manos y me agarraron los pies y me violaron. Y no me dejaban ni una y otra y otra vez y uno y otro y otro y otro. Y al final ya ni sentía, ya estaba todo desesperado, todo lastimado ya. Entonces yo me acuerdo que ya solo cerraba los ojos y decía me quiero morir, me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Hasta que yo creo que se cansaron, no sé. Y me dejaron ahí. Llegué a mi casa, mi mamá estaba bien enojada porque no había llegado, que en dónde estaba, que me estaba marcando. Entonces le hice así como en las películas. Me encerré en el baño y me metí a bañar y a tallarme y a tallarme porque sentía dolor, sentía... No sé, yo creo que por eso soy tan especial con los dolores. Y pues nunca le dije nada a nadie. Yo sentía que ya no valía, que no merecía nada. Me sentí muchos años responsable. Porque dije pues sí, igual yo me lo busqué. Siempre es estar escondiendo, siempre es estar mintiendo, siempre así y... No sé, contigo no quiero que pase. A ti te siento diferente. Ah, mi amor ya. Después de muchos años me siento bien, me siento... Me siento a gusto con alguien. No he tenido sexo contigo, es por eso. Principalmente quiero que sepas que estoy para ti, Erick. No puedo imaginarlo, a mí nunca me pasó. Y... Pues tú para mí sigues siendo la persona que conocí. Ahora con mucho más valor por tener el coraje de... de contármelo, ¿no? Nunca te he pedido sexo, nunca te he pedido... ni te he insistido, ni pienso hacerlo, Erick. Y eso será tu decisión y tú sabrás cuándo. Y yo lo único que te pido es que jamás nunca haya... nada que nos ocultemos, aunque duela. El Corajeal Había oscuridad en mis ojos y había oscuridad en mi cabeza. Y en lo único que había, la única imagen que había, era mi mamá llorando. Me perdí en mis pensamientos, me perdí en el dolor, me perdí, me desconecté y perdí como la noción del tiempo, del lugar, del espacio de mí. Mi madre es una persona muy entregada, muy dedicada a nosotros, pero siento que se ha entregado tanto a nosotros que ella ha perdido el tiempo para ella. Por la necesidad de ser fuerte y que ha dejado de lado sus sentimientos, que ha dejado de lado, pues a su persona. Me gustaría verla feliz, verla con alguien, pues contenta. ¿Cómo? Me acuerdo que le di like a una foto y estaba etiquetado su nombre, dije, voy a ver quién es. Ah, y le mandé invitación, me respondió, es que habla inglés, entonces nos entendemos poco. Pero después, así como le entendí, me parece que se había divorciado. Y aquí vi que nació en el 80, me parece. Sí, trabaja en la armada, en la armada de Pakistán. Y ya de ahí, ya pasaron cuatro años y seguimos igual. Me, todos los días nos escribimos. Él me dice que me quiere y yo le digo que lo quiero. Pero él está al otro lado del mundo y yo acá. Pero me escribe. Con eso me conformo. Estoy feliz ahora. Estoy muy feliz ahora. Nos podemos conocer. Muy pronto. Ah, sí, Karachi con K. Tu relación. Amigo. ¿Tienes razón del viaje? Pues, pues nada más de venir a conocer México. ¿En dónde va a estar quedándose? Pues, no sé, yo creo que aquí. O en algún hotel, la verdad no sé. Este chico le está diciendo desde hace años que va a venir y que a lo mejor es una viejita que está atrás de una computadora, de un celular y simplemente le manda imágenes de un muchacho. O sea, nada más como para convivir. No sé, no sé si es real, si no es real. Pero no, a mí no, no me agrada. Es que te quedó bien entallado, man. Pues no muchísimo, mira. Tú vete más del pantalón. Pues ya lo tenías hasta ahí ese. Hasta que se te marque el huevo. Y no estaba este. Ya me pasé con Ricardo a dejar las cosas. Bueno, mi mochila hizo. Y de una vez aproveché para vestirle. Bueno, yo voy por el traje, pa. Para que me diera el dinero. Ya empecé a decir que nosotros solamente cuando necesitamos dinero. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Y ya que... Que solamente no necesitamos dinero. Pero que ahí estaba el pendejo dándonos. Y le dije, pa. Pero es que solamente te estoy diciendo que me lo prestes. Porque mi mamá no va a poder venir a alejármelo. Ven. Y ya este... Me dijo que... Y me empezó a gritar y a decirle cosas. Le dije, a ver. Ah, me dice. Aparte ustedes siempre andan hablando de mí. Porque le cuesta trabajo desprenderse como si el dinero lo fuera todo. Y es su obligación, pero no lo ve así. Lo que... ¿No le dijiste eso? Lo que puedo... No, sí le iba a decir, pero es que ya no se pudo. Pero, ¿tú crees que no se imagina? Cuando me divorcié ya hace... 12 años, más o menos. Estaban chiquitos. A la mañana y a la tarde. Entonces, sí. Eh... Mantenerlos, tareas, lavar, comida, trabajar. Este... No los apoyaba. Sí. Oye, escucha. Si te vas a ir tarde, te lo rato. Tup, 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 tup. ¿No? Tup, tup... Estaba lleno. Tup... Cú... A veces sale programar la cita para que él nos diga si tienen el cerdito, porque el cerdito es de cinco días de nacido, es chiquito, porque a ti te lo enseñan, pero ya nada más oyes el chillido y ya está ahí, ya, nada más te sacan en una gacita, en una cajita la glándula todavía con sangre y te la enseñan y ya, él hace el ante rápido. Que te la tienen que poner luego, no sé, creo que antes de cinco minutos, después de quitársela al cerdito, para que pues siga como viva. Mi experiencia, pues yo a pesar de que tengo tiroides, también me ha ayudado mucho. ¿Qué te dijo? Subió 500 pesos, está en 6,500, pero que cuando ya la quiera, que le hable y que saca la cita, porque pues hay que buscar al cuarquito. Yo digo que hay que ir ya. Sí, pues hay que juntar el dinero. Ahorita tengo que pagar la tarjeta y otra vez me voy a quedar sin dinero. Pero también urge. Fueron muchas veces que me violó uno y después el otro y después el otro. No me acuerdo si eyaculé. Realmente no sé si logré eso. Si lo hice para que ellos... Y si lo hice, si fue como para que ellos me dejaran ya en paz. Hay veces que, no sé, estoy con alguien sexualmente y me vienen miedos a la cabeza. Me vienen cosas y no me siento bien. Pretendo, pretendo estar disfrutando y todo, pero pues en mi cabeza están pasando otras cosas. En mi cabeza hay sensaciones, hay recuerdos. Simplemente no llego a tener esa satisfacción. A veces, después de terminar, de que se acabó el acto, es así como... Me siento culpable. Me dijo Maribel que hoy no me podía atender. Ah, ¿no? Que por lo de... Pues sí, está asustada por lo que le pasó. Sí. Que se fue a vivir con su suegra. Híjole. El esposo... Se los recuestraron, ¿no? Ajá. Tiene que superarlo. ¿Te imaginas? Va a ser traumático. Ajá. Si un asalto... Es muy feo. Imagínate ese tipo de situación. Ajá. ¿Pam? ¿Pam? ¿Cómo estás? ¿En dónde está mi abuelito, Pam? ¿Se le complicó? Híjole. ¿Y está muy grave? Híjole. Árale. Bye, pa. Estaba llorando. ¿Qué? Está mal. Se le complicó... ...el hígado, creo. No sentí bonito, pero sí me dio gusto así como ver que estuviera sufriendo. Y entonces cuando me dijo que su papá estaba enfermo y que su mamá también así de repente no está como tan bien, fue así como, ah, pues, eso es lo que te va a pasar. ¿Cómo ves de mi abuelo? Flaco, flaco, flaco. Estaba como acostado y esto se lo veía así, hacia abajo, como hundido. Y esto de aquí ha salido, así bien feo. Quieres llorar, llora. Y si no pudiste llorar, ahí lo suficiente llora. No es bueno. Porque te daña, flaco. En verdad, aguantarte las cosas te afectan hasta en la salud. No es bueno que te aguantes, chaparro. Yo también... No sé, ahorita que estás diciendo eso y pues... Yo creo que ya tengo que decir también otra cosa, ¿no? Igual como la vez pasada que hablamos... Pues bueno, a raíz de la violación, pues me contagiaron. Me contagiaron de VIH y... Pues tú has visto que me estoy tomando unas pastillas, que te dije que era para la cabeza o que era para el estómago, que era para mi tratamiento de VIH. Desde hace cuatro años estoy tomando mi tratamiento y estoy... Pues estoy medicado y estoy bien y... Cada seis meses tengo mis... Mis estudios y en los estudios estoy bien. Y todo va bien, pero... Pues no sé, yo tenía miedo de decirte las cosas porque pues no sabía... Pues sí, para empezar, ¿cómo decirlo? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Si vas a apoyarme? Ya me había dado cuenta desde hace mucho tiempo, Grinck. Este... Cuando me dijiste que ibas al médico y que ibas a ir a... Enfermedades respiratorias y... ¿Sabes? Ya me había dado cuenta, Grinck. Desde hace mucho. O ese día que tú ibas del médico, este... Vi tus... Tu mochila, Grinck. Perdón, pero me preocupé. Porque dije, ¿qué tendrás? Y yo veía que tomabas tus pastillas y como escondidas. ¿Sabes? Me preocupé que tuvieras como algo... O que estuvieras grave. ¿No? Y sinceramente vi tus... Y pues vi tus papeles y... Y vi tus notas, tus estudios. ¿Sabes? Bueno, lo que tenías a la mano. Tenemos que ir con tu médico. Tenemos que ir a... A platicar, los flacos. Y vamos a estar juntos siempre. Creo que es algo que tenemos que... Ver los dos. O sea, yo te digo, voy a mis citas. Y pues estoy bien. O sea, mis índices de... De virus en mi sangre, pues son... O sea, están indetectables. O sea... Sí, flaco, pero... Pero si yo me infectara... Y yo no me reviso... Y yo no estoy contigo y andando a las consultas y cuidándonos, flaco... Si yo me llegara a infectar... Y te reinfecto... Para ti es muy malo, Erick. ¿Sí me explico? O sea, es algo que tenemos que ver los dos, flaco. Sí, pues sí. ¿Tu familia sabe? No. No, no saben. Ni mi mamá. Bueno, mi mamá... Sabe algunas cosas, no todo. Pero no, mis hermanos, no. Yo, desde el mes que empezamos a salir, me di cuenta. Y... Y... No cambió nada. Pero a mí me preocupaba más que no me lo dijeras, porque... Si pasaba más tiempo... Para mí me iba a doler mucho tener que yo... Confrontarte... Pero para decirte, sabes que no puedo estar contigo porque no me tienes confianza. No me podía reclamar. Y eso fue lo que me dio coraje. De que él sabía... De que él también hizo como todo un show... Y pues que no dijo nada. Dejé de confiar... Y toda esa confianza se convirtió como en coraje, como en resentimiento. Creo que soy culpable por haber estado ocultando antes de... Bueno, empezar una relación y no decir desde un principio. Y ya al final... Me enteré que revisó mi celular. Me dio mucho coraje. Peleamos. Y pues ya. Como que esas cosas fueron desgastando la relación. Por algún día. Va a preparar su cena... Y estaba sobrando la computadora de Skype. Entonces ya la abro. Y era un güey. Que es de Alemania. Así que... Me puse a ver toda, toda la conversación, ¿no? Así de que... Ay, este, me gustas mucho. Estás súper sexy. Me gustan tus tatuajes. Y fotos así de... Encuerado. Y no mames, está súper buena. Y qué buena verga. Y cosas así. Y yo, güey... ¿Por qué si desde un inicio... Y si estabas leyendo... Todo lo del chico alemán o no sé... ¿Por qué no agarraste tus cosas? Y te fuiste. ¿Por qué te dormiste todavía ahí? Pues porque yo dije igual... Todavía antes de eso... No, no. No, porque todavía... Todavía en la noche le dije... Oye, a ver, ¿qué has pensado? O sea, vamos a regresar. ¿Y le dijiste eso después de que viste eso? ¿Por qué no te sientes seguro contigo? ¿Cuál es el punto de que me digas... Es que iba a cambiar una tras otra vez? Sí. O sea, mi error fue aceptar muchas cosas. Pero también creo que cuando quieres a alguien... ¿Por qué buscar fuerzas o aferrarte a una pareja que sea brillante donde sea como una película romántica que siempre ves? O sea, no... Si estás solo tienes que vivir tu momento solo. Sentirte, disfrutarte, gozar, viajar tú solo. Leer para ti, comer para ti. O sea, conocer lugares para ti. Pero siento que tú... El miedo que tienes es quedarte solo. Estar solo. Ese es tu miedo. Porque no sabes estar contigo. No sabes estar solo. No sabes estar solo. No sabes estar solo. Les dije que vinieran para que pongan atención. Si podemos dejar nuestras celulares. Si podemos dejar nuestras celulares. Si podemos dejar nuestras celulares. Si ponernos en silencio. Pues bueno, todo empezó hace mucho tiempo, cuando iba a hacer mi cumpleaños, pues era día de Halloween y pues nadie iba a mi fiesta, entonces un día decidí hacer así como mi fiesta afuera, entonces me fui con mis amigos, bueno les dije a mis amigos, que los que quisieran ir íbamos a estar en un antro, en zona rosa, y que quien quisiera ir, pues podía ir, entonces pues igual nadie fue, solo llegó una persona, se fue luego, luego, porque pues... No se puede con vos, quiero estar en lo serio, se empieza a burlar, porque pues... Este... no sé, varias veces dije, ay no, pues ya mejor me quiero matar, no, porque... Pues no sé, es feo, como que sientes que ya no vales, que... Y... Estuve deprimido mucho, mucho tiempo y por eso yo creo que tuve anorexia y por eso tuve bulimia... Y nunca quisiera ir ni a la policía, ni... ni al psicólogo... Porque... pues no sé, es algo bien feo, es algo fuerte y pues da pena, ¿no? O sea... Y más siendo hombre, o sea, si a las chavas les da miedo, les da pena, pues más a un hombre... Que se supone que tiene que ser fuerte, que tiene que ser como rudo, que se tiene que... Que... defender... Me dijeron que me iba a ir mal... Porque se quedaron mis... los papeles, bueno, la credencial de la escuela y todo... Entonces me dijeron que sabían dónde vivía, que iban a buscar a mi familia, que nunca fuera a... A... denunciar, ni nada... Estarme yendo al doctor, estarme yendo a hacer estudios... Y cuando te cae la noticia, pues es bien feo, porque pues... Lo primero que piensas es que te vas a morir... Nada, o sea, estoy bien... O sea, con VIH, pues vives normal... Entonces, si no tomas medicamento... Cualquier enfermedad, hasta una diarrea, una gripa, pues te puede matar... Entonces, el medicamento que tomo, que me tengo que tomar todos los días... Es para subir las defensas... Yo nunca había querido decir nada... Porque dije, yo no quiero que tengan lástima de mí, de que vayan a estar preocupados... Mi mamá sabe, apenas hace poco... No sabía cómo fueron las cosas, pero sabía que estaba infectado cuando estaba saliendo con un chavo... Desde que sabe, ahora es... La pastilla... Y come... Y necesitas comer... Y tienes que dormir... Y justo eso es lo que no quería... Yo sé... O sea, ya tengo casi 30 años... Ya sé cómo cuidarme... Sé lo que es eso... Y le dije... Y no te había dicho justo por eso... De la pastilla nunca te he dicho... Y sí, es que este... No es un fregán... Es un decir, te quiero, y te necesito, y te quiero ver bien... Eso es lo que tú debes entender... Con tus pendejadas de la cabeza... Por ejemplo, ahorita... Que dice que yo le digo de la pastilla... Jamás le mencionó la pastilla... También él ya tiene... Lagunas... Está loco... Ajá... Porque está la defensiva... Por ejemplo, ahorita... Tiene horas de ayuno... Pero horas... Le hace daño... Pero no se cuida... Pero tú eres que... Ayer que se siente... Así eres tú por lo que pasó, Erick... Pero nosotros... Nosotros no lo vemos... Ay, está enfermo... No mames... No... Créeme que es hasta menos... Porque hoy... Hoy... Comprendiendo un chingo de cosas... Se tiene que... Y acéptate... Acéptate, ¿no? Porque... No, no crees que alguien te acepte... Yo pensaba lo mismo... Ajá... Cuando... Mi tío me hizo lo que me hizo... Igual, ¿no? Y yo me sentía horrible... Porque yo sentía que era la única... Que le había pasado... Por eso te entiendo... Que no te puedas... Desprender de eso tan feo... Y que mi papá... Yo creo que no me creyó... Y... Y yo me sentía bien mal... También... Y que nadie me iba a aceptar... Por eso nunca se lo había dicho a nadie... Y así a mis amigas... Se van a reír... Se lo digo a alguien más... No van a querer estar... Nadie conmigo... Nadie sabe de mi familia... Más que mi mamá... Y mis favoritos, ¿no? Y... Me siento a veces mal... Porque... El hermano de mi papá... Luego está con... Las hijas de sus hermanas... Y sus sobrinas... Y yo me siento mal... Porque digo... ¿Qué tal que... Les hizo algo... Y si yo... Hubiera hablado... A veces... Les hizo algo... Y yo no sé... Y es mi culpa... Y es muy feo... Y me atormenta a veces... Cuando las veo... Y digo... A su edad me hizo esto... Y veo a Jenny... Y me da miedo... Cuando se va con su papá... Porque dijo... No estoy yo ahí... Y... Y si su tío... Y si alguien le hace algo... Me da mucho miedo... Constantemente... Y ya... Pero... Aprendí... Que no puedes... Estarte... Atormentando... Todos los días... Ni sentirte culpable... Ni sentirte lógico... Y aparte... No se tienen por qué... Sentir juzgados... Tampoco... Porque uno los va a querer... Como son... A mí no me espanta... Yo te quiero... Y te querré... Siempre... Para mí no... Eso no significa... Igual... Y no fue nuestra culpa... No fue nuestra culpa... No fue nuestra culpa... Te pasó porque eres gay, ¿no? Pues no... O sea... Eso no te pasó porque eres gay... Y no eres gay... Por... No... No fue... No fue porque... Tú lo hayas decidido... Genéticamente... Ya vienen así las personas... O sea... Yo... Por lo que he oído y todo... Es que traes un gen más... De mujer que de hombre... Y no es... O sea... Y no está mal... Es... Es naturaleza... O sea... Tú acéptate... Si no lo quieres... Acéptate... O sea... Si tú estás bien... No importa... Y yo me acuerdo también... Eso lo hemos explicado... Yo me acuerdo... Que tú desde... Estabas chiquitito... Así como... Ya eras diferente... O sea... Tú ya eras... Ya tenías esa delicadeza... Tú... Hasta me acuerdo mucho... Mi papá te decía... Camina bien... Habla bien... Ya me vas a jugar fútbol... Que a ti no te gustaban... Dice... Pero por qué... Pues él es así... Más fino que los otros... O sea... Tú no eras tú... Así... Pero ya lo traía... O sea... Tú ya eres así... Yo tengo... Bien grabado... Una vez que vivíamos... Todavía en Tecama... Que llegué... Y de la escuela... Estabas viendo una película... Que... Las crónicas de Spider-Rich... O Spider-Rich... Que me dijiste... Vente... Vamos a verla... Fue el único momento... En que tú y yo nos sentamos... Y estuvimos viendo una película... O por culpa de esos güeyes... Tú vas a seguir limitándote a tu vida... A seguir demostrando amor a tu familia... Solamente buscando amor de otra manera... No amor de familia... En amor de pareja... O X cosa... Que es lo que... Tú te refugias en eso... Y de pareja... Entre cómo vayas... Porque... Has pasado por cien cabrones... Vamos a decir... Y dime cuál está aquí... Dime cuál está ahorita aquí... Preocupado por ti... El único... El único que está ahí... Es Rodolfo Erick... Y no se vale... Ese cabrón... Es un güey que te quiere un chingo Erick... Ahí está... Ahí lo tienes siempre... Siempre... Siempre lo tienes ahí... Y esa persona... Esa es la que tienes que valorar... No busques a quien... A quien querer... Busca quien te quiera... Si bien te lo hagas... Ajá... Aboy... Chuy... A sự abides de nadie... Es una composición... Giorgio... existable... L safely... Vila, flavour... Y pues bueno, no sé, es algo a lo que nos comentaste el otro día, es algo como, entonces yo te pido una disculpa enorme por toda la vez que te juzgué sin saber qué es lo que pasaba, ¿no? Eres nuestro hermano y pues para eso estamos, ¿no? Para momentos buenos, malos, por los momentos que sean, pues siempre como que vamos a estar aquí apoyándote. Y es algo que quiero que sepas, si requieres alguien de nosotros, no sé, un consejo, ¿no? Por muy güeyes que estemos, pues creo que no está por demás pedirlo, ¿no? Igual si quieres, no sé, algún momento estar con nosotros o decirnos, no sé, vamos a tal lugar, vamos a ver una película, vamos a estar en familia, lo puedes hacer sin ningún problema. Y de nuevo una disculpa por todas las veces que llegaste al grosero contigo. Si no, pues no, de disculparte pues no tienes que hacerlo porque pues eso, pues ustedes no sabían por lo que estaba pasando, ni Saúl, ni David, ni mi mamá, pero te lo agradezco. No, no te preocupes. Y pues lo mismo, cuando necesites algo, si quieres hablar o algo, cuenta conmigo. Si no, no soy el más expresivo con ustedes o de demostrarles o algo, porque nunca he sido así, pero pues ahí estoy. Saben que los quiero aunque peleemos, aunque nos enojemos y todo. De tanto tiempo que no he, no está abrazado, ¿lo puedo hacer? Es sangre y la sangre duele. Me amas cabrón o me amo, o te amo cabrón. No te imaginas que algo así le pase a alguien de tu familia. Es difícil el comprender cómo un hombre puede ser violado, ¿no? No llores. No llores. No llores. No llores. Vas tú. Va, Jenny. No, me salió. ¡Oh! ¡Sí! Me salió, me salió, me salió. Me siento impotente de no saber quién, quién fue el culpable. Es algo que está en la sociedad. Vale para pura madre, no hay apoyo, no hay nada. No puede ser que en dos familias hayan sufrido de la misma situación. En este caso de mi esposa, ¿cómo no te creyó tu papá? ¿Cómo no hizo nada tu papá? No sé, ¿qué piensas que estabas jugando? Que habías inventado algo que… No podemos dejarlo así. Yo era, pues, muy chiquita. Tenía… yo el culo como unos once. Pero yo sí se lo conté a mi mamá. Y que tengo a mis hijos, y que ahora me doy cuenta que no nada más como mujer corres el riesgo, sino también los hombres. Entonces ahora causa estrés en mí. Porque digo, no, ¿cómo los cuido? ¿Cómo evito? ¿Cómo…? O sea, tal vez a Eric fue con desconocidos. Pero a mí fue un familiar. Entonces, ¿ya en quién confías? Ya no… Ya no se puede, ¿no? Es algo que pasa en mi cabeza. Siempre. Yo fallé, yo tuve la culpa. ¿Por qué lo dejé ese día salir, no? Por ejemplo. Y el por qué no tuvo la confianza de decirlo. Aunque me estuviera doliendo, pero a la vez me sentí como que… como liberación. Porque yo decía, esto es lo que tenía este niño, ¿no? Porque también era algo que yo traía. Ahí la preocupación. Si de qué tiene, qué tiene. ¿Por qué es así? ¿En qué fallado? ¿O qué le hacemos? Me da mucho coraje con su papá. Yo nada más digo que a cada quien le va a ir como se lo merece. Lo que siembras, cosechas. ¿Qué? ¿Es tu familia? ¿Te tocó? ¿Es tu familia? ¿A mí? ¿A mí? ¿Ya la dijiste? ¡Karen! ¿Qué hicieron este? ¡Ay, nosotros! El chistecito. Yo no te voy a mantener con chistes. ¿Qué? No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! Me instando a la cara a mi cuñada. ¿Sí? Estas son las malanitas que cantaba el rey Culín. Por el de la mancita en el día de tu santo te las cantamos aquí. ¡Bravo! 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 Quiero desearte que tengas un día maravilloso y desearte un feliz cumpleaños. ¡Bravo! 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 ¡Qué emoción, le assumes más sexito. Te amo, hijo. Besos. Por eso. ¡Ay속vero! A ver, di así. ¡Ay! ¡Ven mejor! ¡Ven mejor! ¡Ja jajajajaja! No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video